9 de 10, Humberto, buen día. Hola, Ciro. Cifras, de a conocer cifras, el gobierno, cifras de incidencia delictiva en mayo. Ciro, buenos días. Sí, la verdad es que es uno el portador de las malas noticias convertidas en número porque no sé de la pandemia, perdón, la epidemia mexicana de los asesinatos y se reconocen hoy en la mañana frente al presidente que cada uno de los días de mayo fueron asesinadas en promedio 88.5 personas, lo que representa una reducción marginal con respecto de abril cuando se registraron en promedio 89.4. 88.5 contra 89.4, es decir, menos de una persona en promedio al día, a la baja en realidad no es nada, estamos muy cerca del promedio sexenal cuando tenemos un promedio diario de 93.96 personas asesinadas en cada uno de los días gobernados por Andrés Manuel López Obrador quien prometió desde el periodo de transición de su gobierno del de Peña Nieto a que él asumiera en un periodo similar como en el que él está con respecto de Sheinbaum que esto se terminaría de inmediato y eso no ocurrió tan no ocurrió que durante mayo fueron asesinadas y caracterizadas por el Ministerio Público como homicidios dolosos 2.657 personas y hay un repunte de feminicidios ahora que vamos a un momento estelar en la política para las mujeres y que se habla de la reivindicación de género, 87 mujeres fueron asesinadas y sus casos considerados como feminicidios para dar un total durante mayo, el mes inmediato anterior a la votación presidencial, de 2.744 personas asesinadas sin que se tenga una variación significativa con respecto a los primeros meses de mandato del presidente López Obrador. Vamos hacia la conclusión del sexenio sin que se haya logrado el anhelo de la cuarta transformación y que fue asumido por el presidente en entrevista con el señor que está aquí a mi derecha cuando le pregunta a unos días en que fuera a iniciar su mandato ya constitucional que le dice Ciro, oiga señor López Obrador, usted acepta que sin seguridad no habrá cuarta transformación y López Obrador con su característica seguridad le dice, sí, yo lo reconozco, bueno, 88.5 asesinatos cometidos durante cada uno de los días de mayo, siendo que el promedio del sexenio es 93.9, difícilmente podemos considerar que existe una variación que signifique nada, 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 nada. En el cúmulo de los otros delitos a donde se apunte la estadística pues se podrá conseguir una variación que le represente punto de propaganda a Rosa Isela Rodríguez, por eso nosotros vamos a los números absolutos, decimos todo el sexenio, no para agarrar a ver el peor momento de la administración López Obradorista. Todo el sexenio que está acabando ya. Todo el sexenio, el promedio, todo el sexenio, el promedio es de 93.9, el mes de mayo anterior es de 88.5, no hay una situación en la que uno pueda decir, se resolvió. Y luego de eventos como el que conocimos ayer, en que un grupo de guardias nacionales en León, en que un grupo de guardias nacionales se meten a una vecindad y después salen con una bolsa negra y después se meten unos sicarios, asesinan a cuatro mujeres y dos niños y hoy en la conferencia de prensa en que participa el comisionado de la Guardia Nacional y se queda callado excepto para decir que la Guardia Nacional ha resuelto todos los problemas. Y el presidente después de que habla el titular de la Guardia Nacional dice si hay algo indebido vamos a investigar y vamos a castigar. ¿No tendría que haber dicho algo el titular de la Guardia Nacional? Supongo que le dijeron a usted, hable, pero no de ese tema. Ayer fue 10 de junio y se celebró un aniversario más del halconazo, que fue ocasión de oportunidad para que personajes como Alejandro Encinas dijeran nunca más la bota militar pisando el cuello de los indefensos civiles en el momento en que asesinan a las personas. Ayer ocurrió, señor Encinas, en que la bota militar, esta vez con el pixeleado gris urbano de la Guardia Nacional se metieron a una vecindad, no mataron estudiantes, mataron mujeres y niños, dos recién nacidos, dos bebés. 10 de junio, 10 de junio del 71, 10 de en la Ciudad de México, 10 de junio en León, Guanajuato, no se olvida ni se perdona ni ni madres, pues, o sea, lo mismo. Y hoy se queda callado un presidente que había prometido no militarizar y sus militares, sus militares van y perpetran con ayuda de la delincuencia organizada con la que están así, así, así de pegados en Guanajuato y en otras partes del país, una matanza contra cuatro mujeres y dos bebés. O sea, ¿qué población más vulnerable pueda haber esa? Y en vez de ocurrir una defensa denodada de un presidente que prometió que no ocurriría nunca más esto, en pleno 10 de junio, aniversario del Alconazo, ocurre. En los números que da a conocer hoy el Secretariado Ejecutivo, también podemos ver el ranking de los estados más violentos en función del número de asesinatos por cada 100 mil habitantes. Uno, Colima, 45.6. Sigue Colima, sigue el morenista Colima, que no se le toca. Dos, Morelos, 35.8. Ayer Cuauhtémoc Blanco dice, me voy con la frente en alto, ¿qué es eso? Y López Obrador va a decir, el deber cumplido. Y estoy leyendo las memorias de López Portillo. Ciro, viajo en el tiempo y yo enloquezco. López Obrador, López Portillo. Ay, cabrón, perdón. Baja California, 25.4. La señora de Morena de allá, de María del Pilar, que tiene un baño de sangre y dice, lo logramos, señor presidente, le metimos todos los votos. Cuatro. Chihuahua, 21.1. Para que veamos cómo los panistas también son muy malos gobernadores, la señora Campos allá. En el tema de seguridad. Sí, en el tema de seguridad. Sonora, 18.9, que ya hemos dicho cómo votaron en una situación de, va de nuevo con presidentes municipales de Caborca, de Guaymas, de todos esos lugares en donde rifa, rifa. Sí, claro, la ley del cuerno de Chivo, la ley del AR-15, ahí no es el señor Durazo. Durazo no es el mandamás, el mero chingón allá es un señor que se llama AR-15. Ajú, así, señor, don Ciro. A ver, espérame, espérame, porque te quiero decir una cosa más. Guanajuato tiene una tasa de 18.78, Guerrero tiene una de 18.74. Igualitos. Ya están iguales. Solo para decirte un ejemplo. En 2021, Guanajuato cerró con 55.7 y Guerrero con 38.2. ¡Dos mil veintiuno! Y ya están iguales, iguales. Ahora que fue el asesinato de una candidata de Morena, López Obrador dijo que Guanajuato estaba fuera de control por el tema de asesinatos. Si están iguales, señor López Obrador, un silogismo simple. Entonces, Guerrero, ¿cómo está? Gracias, Humberto. Gracias, don Ciro. Humberto Paget. Vamos a... Sin seguridad no habrá cuarta transformación. Y aquí estamos. Pues sí, no habrá cuarta transformación, pero sí 60% de los votos ganan. Y aclamaban a Fidel Velázquez y mira qué clase de país. 9, 9 con 19 hacemos... Eso ya no lo entendí, pero me lo platicas ahora en el corte. 9, 19, hacemos pausa, volvemos.